Ayo Vice, what the fuck are you doing? Nadie me da lo que tu me das Te como la boca y te provoca una humedad No puedo dormir solo, no puedo estar en soledad Se viene conmigo porque el otro no le da Te lo meto en el aviamas antes que te rices Quiero estar contigo en la mansión siendo felices Tiene una bolera que dice fuck the police Sé que tu me quieres y no sé por qué no lo dices Quemando un rosin, después vamos por la monchi Le gusta la glock que tiene una conchifa Le digo con Flora y con Maria Sheep Siempre estamos pensando en hacer caship Y eso que tu me das Como tu me lo das No sé por qué te vas Y yo dando, dándote Y eso que yo te doy Girl, como nadie te da May, pero tu te vas Y yo dando, dándote Dando, dándote desahogo May, tu eres mi desahogo Ese culo este es mi favorito No te jodo Bote cuatro patas pero apóyate los codos Entre botella, whisky, blatana y me ahogo Que a la calle sale y no somos más que los gogo Lo prendemos en fuego como si fuera Marlboro En posiciones te pongo mis cadenas de oro Te lo meto en el avión más antes que aterrices Quiero estar contigo la mansión siendo felices Tienes una bolera que dice fuck the police Sé que tu me quieres y no sé por qué no lo dices Tú me pistas de colores todos mis días grises Yo estoy en mi clase y no esto pa' que revises Me pides cuando me vaya que yo les avise Que vayamos pa' los moles y que las tapices Nadie me da lo que tú me das Te como la boca y te provoco humedad No puedo dormir solo no puedo estar en soledad Sé bien conmigo porque el otro no le da Y eso que tú me das Como tú me lo das No sé por qué te vas Y yo dando, dándote Y eso que yo te doy Como nadie te da Pero tú te vas Y yo dando, dándote Voy por ti Contra viento y marea Rico como la menea Y yo estoy aquí Y voy a estar donde quiera Si es que así lo deseas Se traspasó como los kilos, tequillo de Tony Yen Nos vamos, no hace plata, soy un money man Contemos los Arturo y también los de Tony, babe Si se pasan contigo, prendemos satanic fake Yo de pelo shock lo que no ando corté la ley Contigo fumando, chingando y jugando play Nos vamos pa' Miami, después nos vamos pa' late Lo vamos a hacer toda la noche, mamito, sin break Másame la llama antes que te regrese Si ahora estoy contigo, lo más te siento feliz Tiene una polera que dice, porque es bolita No sé cómo me quieres y no sé por qué me vas a perder Dice shit, only bird Esto es triángulo Oh, yeah Oh, bye Yeah